Vamos a ver palabras homófonas, que suenan igual, pero se escriben distinto, con B y V. No es lo mismo vario con V que vario con B. Vario con V es distinto, diferente, por ejemplo, varios objetos. Mientras que el vario con B es el elemento químico metálico del número 56, que es de color blanco amarillento. Aquí veis la tabla periódica de elementos. Bien, más. Basar con B y basar con V. Basar con B es asentar algo sobre una base. Por eso se llama basa a las columnas dóricas, jónicas y corintias. Bueno, las dóricas no tenían basa. Se asentaban, se basaban directamente en el suelo. ¿De acuerdo? Bueno, también es apoyar una cosa en otra, que sirve como punto de base o punto de partida. Por ejemplo, basó su acusación en pruebas. Y en cambio el basar, pues como veis por su parecido, lugar donde se colocan la vajilla, los vasos.